En el México que estamos viviendo, todos los días parecen ser días de los santos inocentes. 28 de diciembre, como el del día de hoy, que sin duda se le restrega a muchas personas todavía que creen en que lo que dice Andrés Manuel López Obrador corresponde con la propia realidad. Aunque al mismo tiempo también vemos como al paso del tiempo ha ido aumentando el número de decepcionados de aquellos inocentes que creyeron en las palabras de un tirano que así como si fuera arte de magia podría resolver como dice que resolvería los problemas que vive el país. Y todavía tratando así como ilusos a muchos de sus seguidores, dice como dijo también hace unos días que México sí se aproximará esta vez, sí se aproximará a el sistema de salud de Dinamarca. Imagínense ustedes el sistema de salud danés que requiere toda una estructura impositiva primero para hacerse de los recursos y claro que sí, también de atención por médicos especialistas ahí en la propia nación escandinava. El caso es que sí, día con día parece eso, santos de los inocentes. Y estoy completamente seguro también de que hay quienes se identifican con eso, con la ignorancia supina, con la indolencia de quien pues recibe así como recibe porque Andrés Manuel López Obrador trata como clientelas a las personas y no como un hombre de Estado que habría de plantear una política económica de crecimiento, de productividad, de empleo, cuando justamente eso es lo que no está pasando en nuestro país. La depauperización también es un dato muy claro que en estos cortes ya de año pues estamos revisando y como en efecto los números no mienten, en particular en México con el crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema. En particular en México con el aumento de la propia violencia y a pesar de ello todavía entre ayer y hoy mismo el presidente de la república dice vamos bien contra todos, desde luego los pronósticos y sobre todo los datos que estamos atestiguando. Y en medio de todo eso, una de sus principales aprendices y favorecida para la sucesión presidencial se destapa con toda claridad en su impudicia para la violación de la ley y los diputados de Morena que dicen que ellos, así violando la ley y con la mano en la cintura, violando la constitución que impide este tipo de campañas en favor de Claudia Shembao y del funcionario que sea, que ellos fueron quienes aportaron o dieron su moche para hacer que en todo el país se tiñera con su imagen. Así queda también muy claro no sólo el desprecio por la ley, sino también el rápido tratar de asumir quiénes fueron los que aportaron estos recursos, pero de todas maneras no queda claro. El sentido de la ley que los debería de sancionar a ellos justamente es el de averiguar cuál es el origen de esos recursos. No basta con la palabra, como no basta con el gobierno populista de Andrés Manuel López Obrador que dice que algo es así sin demostrarlo, no basta con que los diputados digan nosotros aportamos, ellos tendrían que demostrarlo en medio desde luego de un procedimiento sancionador del INE a petición desde luego de algún partido político porque aquí abro un paréntesis muy rápido muchas veces se le sobrecarga al INE de responsabilidades que no le corresponden para que el INE actúe tiene que haber una petición de parte, esto es una queja de los partidos políticos cierro el paréntesis, para que nosotros tuviéramos entonces muy claro el origen de estos recursos. Y en medio de todo esto también no quiero dejar pasar la estulticia el triunfo de la estupidez humana como cuando Andrés Manuel López Obrador dice que le aburre Mario Vargas Llosa. Yo reitero, el caviar no se hizo para los burros, el presidente de la república no sabe ni hablar no sabe ni expresarse, ha escrito más libros de los que ha leído, reitero y en esa misma tesitura imposible que él atienda o entienda la lucha liberal que ha emprendido desde finales de los cincuentas. Mario Vargas Llosa cuando Andrés Manuel López Obrador soñaba con militar en el PRI durante los sesentas cuando Andrés Manuel López Obrador militaba en el PRI durante los setentas cuando Andrés Manuel López Obrador era funcionario del PRI a finales de los ochentas en la producción literaria y en el de nuevo político liberal en favor de la democracia Mario Vargas Llosa cuando Andrés Manuel López Obrador quería ser gobernador del estado de Tabasco por medio del partido revolucionario institucional. La distancia es enorme en trayectoria, en producción intelectual, en literatura. Por eso en efecto, un burro no puede ni siquiera, en este caso, tocar la flauta ni por fortuna para poder siquiera igualarse, referirse, reseñar, conocer, reconocer todo el pensamiento intelectual que ha producido durante este tiempo el también ya integrante de la lengua francesa, el primer extranjero que se ha de paso en lograrlo con múltiples reconocimientos en el mundo. Pero es eso lo que no quiero también dejar pasar porque en efecto esto implica el triunfo de la estupidez. Y todo esto, claro, en el contexto cada vez de mayor expectativa porque haya una resolución de la UNAM. Porque el rector no se meta. Casi de un dócil gatito de este sistema es el rector de Graue, el más mediocre que yo recuerdo en los últimos 45 años y soy un universitario, créanme, que conoce muy bien las paredes académicas de nuestro campus. Es eso. Esperemos que no se meta y que sesione, por supuesto, los organismos académicos con plena y total autonomía para que, claro, quede constatado la sanción específica que Yasmín Esquivel merece por haber robado. Así, una tesis de la que se encuentra el nombre. Cuatro versiones distintas. Háganme ustedes el grandísimo favor. Esperemos, esperemos que en estas horas, no más de un par de días, tengamos o conozcamos ya una resolución al respecto y al menos una acotación más del triunfo de la estupidez. Y eso depende de nosotros mismos.